Y un poco de pena, ¿no? Dejar a mis compañeros que todos me apoyaron siempre, estuvieron ahí conmigo y me sentí cómodo en ese club, ¿no? ¿Qué te has dicho hoy día? Desearme muchos éxitos, bendiciones y que todo me vaya bien, ¿no? ¿El sueño está cumplido ahí, Ison? No, todavía sueño en grande, ¿no? Sueño, este, es uno de mis primeros sueños que poco a poco lo voy a ir logrando. Ahora, España siempre es, digamos, un país donde salen muchos, muchas canteras, muchos jóvenes, ¿no? Sí, sí, este, es una buena, es una buena liga para poder crecer poco a poco y, este, y voy con ese fin, ¿no? De crecer futbolísticamente y irme y ser más grande, ¿no? ¿Has tenido contacto con alguien del Vida Real ya, este, Ison? Este, no, no, no tuve contacto con nadie del equipo, todavía, este, estoy partiendo para ya tener contacto, ¿no? ¿Cuánto tiempo, para confirmarlo, son cuatro años? Sí, sí, igual, son cuatro años, ¿no? Son cuatro años que, que voy a estar allá, ¿no? Entre amarillo y crema, no hay mucha diferencia. No, no hay mucha diferencia, no, este, todo es igual y espero sentirme como igual que acá, ¿no?